¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a un nuevo videíto más! Un videíto que están esperando Que quieren que me vayan a ver a montar a la rueda Miren Créanme que a veces uno por bocón le va mal Pero a la vez bien porque recibe billetico Miren, me han dado 100 dólares para que yo me vaya a montar al tagada bicho Así que no se vayan a perder de ese video Porque ahorita nos vamos para sí, ¿verdad? A la rueda bicho Tito, si salgo quebrada de un brazo Si se me saca un dedo Si se me cae el pelo Si me cae la uña, un zapato Se me rompe el pantalón Queda en tu conciencia, ¿viste? ¿Va Luisini? Queda en tu conciencia que me fue mal Así que si te gusta este video Recuerda dejar tu like, suscribirte si es nuevo dentro del video Nos ha costado conseguir Uber Sí, miren, nos ha costado encontrar Uber Nosotros andamos en la moto Pero para no andar con la preocupación ¿A dónde la vamos a dejar? ¿A dónde encontrar parqueo? ¿Qué a dónde hacer? Hemos decidido dejarlo en la casa Bueno, ni modo Porque pues no nos queremos arriesgar Que nos vengan a timar la moto Entonces hemos decidido andar en Uber Este ni me fijé cuánto me iba a cobrar Pero aproximadamente anda por 5 pesitos el viaje Vamos a hacer el estado Cuscatlán Ahí está la rueda ¿Y si no? A Ciberlan A Ciberlan Vaya, entonces este Ahorita vamos a agarrar tráfico Porque es la hora picolino De que está bastante tráfico Salud Salud A los niños Así que vamos a esperar Ya va a venir cerquita ¿De qué lado va a aparecer vos? Ah, de este lado va Y lo bueno que me gusta Que aquí en el centro histórico Hay bastante seguridad Policías por todos lados Así que está bastante seguro Para que ustedes se dejen venir aquí a El Salvador No lo piensen Créanme que está bien bonito Así que vamos a esperar al Uber Hemos estado ahorita aquí en la Plaza Libertad Los combos ya no alcanzamos a venir Pero tal vez en la próxima ¿Por qué no queremos ir para las ruedas? Primero porque no vaya a ser que va a llover más tarde Y no nos va a dar chance Entonces hemos decidido irnos para las ruedas Ay, oh chingada Ay, hombre, ya me pica las patas Quédense eso Hemos llegado de lleno, mi Ulicini Qué bastante gente Gracias a Dios no llovió Pudimos grabar contenido Ya que estos dos días atrás No habíamos podido grabar absolutamente nada Solo lo que es el correo de ayer lo pudimos grabar Así que primeramente Dios no vaya Que llueva Ya está relampañando Que llueva antes de subirme a Altagadán Porque así tengo la excusa De que ya no me subí porque llovió No, pero la brisa se siente el agua No, si ya está relampañando No, mira, si todo eso, mira amor Mira, todo eso está relampañando, mira Guachá Vaya Pero lo bueno también es que como hay bastante gente Solo te sacuden y te vas para abajo Y bien vergomba, Luisini Así que así está ahorita, bichos Pues toda la gente viene a disfrutar A pasarla bien con su familia Me decíles que mucha gente también se queda pelada, verdad Sin pisto, verdad Por venir a montar los tipotillos Pues lo que estábamos escuchando en la radio Está caro todo Demasiado caro está hoy Yo no sé, pero Es que la gente no dice nada Es que uno es bien conformista Decirá vale tres, ahora lo vamos a pagar ¿Todo en elote, sí? Dos dólares Dos dólares las papas Dos dólares el enrado de... No, todo dos dólares Las ruedas están a tres dólares Dos dólares Dos cincuenta O sea, está bastante caro Para uno que vive aquí cabal en El Salvador Es demasiado caro Pero como lo vuelvo a decir, verdad Nosotros no decimos nada Entonces por eso es que La gente hace y deshace Niolicito Bache, niña, niña Estuvan dando este hoy En Ciberlán En Ciberlán A quedarme pobre Vengo, bicho No, qué barbarito No, fíjense que fui al banquito Ese donde dice Te presto más Y te toco más, verdad Así se llama el banquito Que yo he ido Que donde fui a prestar Y me la van a dar después, verdad No importa Lo importante es que Venir a disfrutar Aunque uno se quede pelado Banquito Luisito Pero la gozadera Se la lleva a uno Aunque mañana Me está hartando los dedos Mija, así Aunque mañana andan los de la motito Aunque andan los de la motito, bicho Ay, miren cómo está ahorita aquí Bienísimo Ay, ya, Stephanie Oh, chica Mira como que vas a entrar A un circo Se ve, babo Bien bonita La entrada Entrada triunfal Entrada triunfal ¿Qué sabes? Luis y Mario Dos pesos Los pesos te cobran las fotos No, gente Bien, me hubiera venido yo O por lo menos Contratar a alguien Y alquilar un disfraz Y que se vengan aquí, babo ¿Qué es? Temporales a dólares Vaya, mira Es que le dura tres días a dólares Tres días te dura Mira en la piel Y vos te lleves el régimen Después, babo Sí, a mirar Ahí están papas fritas Dos dólares Ven Todas las golosinas A dos dólares Aderezo Extra Veinticinco centavos Luis y ni nombre Puchica Si no antes Para mirarte Te van a cobrar Extra también Con el plato y bolsa Una cobra más Ajá Es verdad Es que todos Se ponen Como que de acuerdo Porque uno No puede dar menos Porque va a vender más El que vende menos Pero no Pero aquí yo siento Que está demasiado Llevado El precio Más antes Sí Ahí nos estaban diciendo Que la mano de elote Que son cinco Un dólar vale La mano de elote Y aquí que compran Al mayor Debe de ser todavía Más barato No hombre Yo que ustedes no compran Y tres doritos Después yo comiendo Un buen elote Sí No va a tocar En que sea Sí Pues sí Aunque es a uno La mitad Es que fíjate Como eso Si ayer Antier Ha llovido Entonces han aprovechado A venir ahora Para poderse Por lo menos Subir Aunque sea Una rueda Pues sí No Yo a mis hijos No Los traigo aquí Imagina que esté bien lleno Ahorita En la fría No te vas a poder montar No Las colas Que van a estar haciendo Va Imagina que ahorita La gente Como no está lloviendo No No Está aprovechando A subirse No hombre Mira Topazo Ya vamos a ir comprando Una capita Va Por si se llena Ay no Niño Creí que se había Destrabado Mejor me suba El gusanito Mira la cola Del gusanito O sea No No Niño Luisito Y si compramos Una rueda Y andamos En eso Hacemos billetes Nuevo emprendimiento Alguien que me done Una montaña rusa Por lo menos Vamos No le eres El de pantalla No le eres No le eres No te preocupes Está animándolo La verdad Está difícil Para que sí No está bien Bastante difícil Imagínate En todo lo que esperamos No Son unas Grandes Colas Lo que se está haciendo Es que no ha llovido Por eso Sí No ha llovido Es verdad No hombre Si no ha llovido Por eso es que todo el mundo Se ha venido No me sabe No me canta Está tocadísimo No Demasiado No Si todo lo siento Mucho Pero Yo creo que no me voy a poder subir Porque es demasiado lleno Está De la que me salvo ¿Cuál es la cola? Esteban Mira los precios Gusano Unos 50 Bueno Esta es más que todo Más pequeña Las ruedas Bien suaves Huevos infantiles Están a unos 50 Y mira las colas Toda esa que está para allá Es cola No No Gente Está tremendo Está jodida la situación ¿Cuachai? Y doble cola Permiso Doble cola Ajá Sí Doble cola No Ni aún así Luis Qué tremendo Mira Qué lleno ¿Qué te agarras bien? No Ni yo Luisito Eso sí está bien Alborotable Uy Desde que yo a esa Me quería subir Ni yo Luisini Pero así como Está ahorita De lleno La cola se ve Doblada Sí Doblada Esperándote ¿A dónde Soy? Sí No Imposible No Imposible Luisini No Qué tremendo No Ya vamos a preguntar Si están haciendo cola Las muchachas ¿Le veniste? Muchachas ¿Y ustedes están haciendo cola Para subirse? Sí Pero a la montaña rusa A la montaña rusa ¿Aproximadamente? ¿Aproximadamente cuánto tiempo Tienen de estar aquí? Como unos 10 minutos ¿Qué? Está difícil ¿Unos 10 minutos? Sí ¿Y va avanzando rápido O despacio? No Sí No Gracias No No Hoy no me voy a subir No No Y para la montaña rusa Luis No No Esto sí es una locura Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Papes? Guachán Guachán No Esto sí está ¿Y aquí para allá sigue? Todavía No Vamos a ir hacia el Tagadán Están unas colas bastante extensas Lo siento Tito Te voy a fallar Porque yo me llamo para mi casa Literalmente ¿Verdad? ¿Por qué? Ya después Que ya por la otra semana Pues creo que podemos venir Porque pues Saluda Porque ya me imagino yo Que va a estar más tranquilo No lo sé Pero nosotros vamos a ver el Tagadán Aquí vamos caminando Despacito Despacito Porque la verdad Hay cola por un lado Cola por otro lado Cola comprando los boletos Para poderse subir Es bastante La influencia de gente Que ahorita No Niño Luis No Aquí no es bueno traer a los niños Mate Se te pierde la criatura Vamos hacia el Tagadavichos Vamos a ver Esas caídas épicas Nos vamos a meter descolados Ahí vamos Esta es la entrada Que es para la montaña rusa Imagínate Así que nos vamos a acercar más Para el Tagadavichos Se dio permiso a Luisini Para poder estar un poco más cerca Aquí del Tagadavichos Y ustedes puedan ir a disfrutar De Esta Ay no Ya me he picado las manos Para poderme subir Pero en realidad Está bastante larga la cola Como para poderse subir Entonces Ya vamos a ver Como le hacemos A ver si logramos subirnos La misión fuera Quedar a la hora A donde está la entrada Porque ahí tiene como un agarre Entonces uno puede meter Las patas ahí Y ya no se cae Mira 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 las vistas Como No 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 Mira eso Que tremendo Bueno Bueno Vamos a subir un poquito más Para que ustedes puedan tener Una buena Toma Suela Es que si te volteas Lo que son los codos Ay Se cayó una Se cayó una Es que si le están dando duro No Es que la cosa es que puede hacerse uno Te bote Porque si está bastante fuerte No No Que chivo Ay Hasta las manos Me están subiendo A mi Uuuh Mira Aquí hay bien Juntas Es que te vas para un lado Este es el detalle Esas muchachitas Que van aquí De blanquitos Cabales Están bien agarradas Es que así Tienes que meter Como los brazos Atrás Para que te puedas Agarrar bien Va Miren Olo una Se cayó Una Una No No Fue 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 Es que la cosa es que Tienes que meter bien Los brazos Para no poderte caer No No Aproximadamente como 3 minutos Creo de que es la vuelta Porque ahorita llevamos como 2 y algo Bueno pues de aquí ya creo que ya se acaba Chuchi No 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 Es que quieren votar a esas que están ahí Ya casi se caen Miren allá van esas No 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 Esas bichas si van bien agarradas Porque ahí no te caes Es paja No te caes No 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 Mira pues si son 3 minutos Son 3 minutos Son 3 minutos Mira las bichas como van a ir Jajajaja Hoy si ya se acabo la cora Vienen ya bajándose A ver unos cuantos golpeados Lo que veo es que se han golpeado un poco Lo que son los codos Ahí está la muchacha que se cayó Se cayó Se cayó Ah Pero me salvo bien Ah eso es bueno ¿Se volverían a subir? No 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 ay no necesitas yuca que paso Luisini? la larga de la cola quisiste comprar el ticket pero no no crees que hiciste echar la cola? me la voy a echar entonces para mi? va grabate para que vea el tito que no es paja mira no es paja hasta me esta temblando las manos solo de verlo vamos a ver entonces voy a comprar el ticket va dale Luisini no se ve fue a buscar un ticket a ver si lo logra comprar para poderme subir yo voy loca yo donde sea chonguenga me subo asi que miren como se ve este lado super bienisimo watchen eso esta preventadisimo no se ve no se ve no se ve están los carritos chocones ay la cima que a mi nos vamos a que esta muy cara esta como mala despiparrando el billete valutini si las colas estan bastante largas chicos y estan todos los carritos estan ocupados como uno se esta sin ocuparse por ahi todos estan ocupados macha ahorita nos vamos a dirigir hacia el otro lado que se ve que el otro lado esta lo que es la chicago chiquita grande mediana de todos los tamaños para que ustedes se puedan subir desde la entrada y vamos pues avisa si mira a ver es que tenes que tener bastante cuidado para la pantalla ah si aqui esta la entrada mirale un payaso hay que esquivarnos avisa avisa vaya ah no que hay otra cosa aqui si luicini mira que hay aqui bueno ahorita ah no me imagino que es puro puesto de comida va o no crees que sean puestos de comida ay no hombre no mames no mira lo y yo me voy a tomar dos alis me voy a zampar porque si no te juro que mañana no me levanto aqui se empieza agostino a santador 2023 me imagino que todo este puesto de comida asi que vamos a dar un zoom para que ustedes puedan ver ahora como esta el ambiente en la noche aqui esta el juzanito esta la chicago esta una chicaguita chiquita ay hay mas cosas ah miren ven ahi hay camaras por si un mañoso pues si va se porta mal aqui te cae la chota rápido es increible la cantidad de gente que se ha dejado venir ahora no me imagino ya el fin de semana como no debe de estar de lleno ya nos hidratamos un poquito la garganta ya siento mañana no hablo porque si te he contado alla arriba hay puestos de comida esta el grupo red alla cantando pero no lo podemos grabar porque pues creo que nos cae copyright entonces pues no lo pudimos grabar pero por lo menos hemos venido a caminar de este lado están a chicago este puesto de comida todo esto asi que todos lados están super topados super llenos me parece super bonito que pues puedan venir a disfrutar con su familia a les traerse un rato a botar el estrés asi que nosotros seguimos caminando salimos ni a stefani ya salimos mira luchini si la verdad que no compramos nada alla adentro porque es bastante caro mejor fíjate que con 4 pesos nos echamos las pupusas con soditas familia buscaron si acepta un lado mi amor que no quiero quedar ni me he casado y ya voy a quedar viuda no hombre que es esto vaya entonces por eso ustedes vieron de que no compramos papas ni nada de eso porque la verdad no vale la pena gastar esa cantidad de dinero mejor decidimos ir a comer pupusitas que creo que con 5 pesos comemos y comes mas porque un elote no te va a llenar ah bueno un plato de papas no te va a llenar entonces este ahí en Sonson no te me los como porque allá pesos son allá en el redondel si me quiero quitar las ganas de comer papas fritas me voy a redondel allá son a dolar si quiero el elote loco también allá a dolar entonces por eso no van a haber nada de platos típicos de feria vamos a buscar una pupuseria y así esta ahorita el tráfico obvio por esto todo el espacio es horrible si mira todavía esta el tráfico no si todavía esta el tráfico mira como esta relampagueando amor gracias a dios terminé el reto yo no me iba a subir la verdad pero ya estando ahí me dieron ganas fíjate pero ya vamos a contar como es que hice yo para que te subieras tan rápido es cierto digo Luisito le va a contar como hizo el porque si no allá estuviera todavía enchutada supuestamente solo ibas a grabar si solo ibas a grabar esta parte del taraj como era y yo le dije a Luis no mira anda comprame el boleto yo me quiero subir yo no se como vas a hacer no dijo Luis pero ya le va a contar esa parte va y si no allá estuviera cuando me bajé no hombre eso estaba peor todavía si o no peor todavía en cambio como ya nos estaban viendo que estábamos grabando no nos dijo nada el muchacho uy ay 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 vamos en busca de una pupusa la verdad no se con que nos podemos topar porque nunca he comido pupusas por este lado pero de aquí para allá hay un montón de puestos nos venimos a la pupusería Katy ya las vamos a probar vamos a ver que tan buenas son como les digo yo en esta zona nunca he comido pupusas pero andando por aquí pues después nos probaría si puede recomendar a ustedes que tan buenas son para mí los precios son rondan entre 80 90 a 1 dólar ese es el precio de las pupusas yo me voy a pedir como 7 por qué ahhh pues vamos a buscar una paja no es paja porque si los brazos ya le voy a enseñar hay que nos dijo Rosalba no ay Rosalba no me dejó la paja y bueno si mira asistir mira y como que me va a quedar morado no tito merezco otro 100 pesitos si por paypal merezco otro 10 pesitos otro 100 pesitos la verdad mira si o no chat comenten si la stefani se merece otro 100 pesitos y te creo vamos a pedir las pupusitas y luego les contamos de la historia de Luis como confió los tickets contanos Luisini como hiciste para que yo me montara super rápido al tabadá fue en cuestión de 5 minutos pa yo tenía pensado decirle a alguien que ella iba a pagar si me hacía el favor pero vi que había dos boleterías entonces la otra vi que nadie la estaba ocupando y solo había una cola de 4 y la gran cola solo era por una boletería no se que onda la gente y mi mujer era donde estaban viendo los boletos era la más corta era como 3 o 4 y rapidito compré el boleto y de ahí un solo me fui a hacer la fila para el tabadá llevando al tabadá y dije que vos ibas a subir no me iba a subir yo pero que iba a grabar pero antes de todo eso me tocó pedir permiso a los que estaban cuidando si me dan la chance de grabar que te dijeron que si no que estaba bueno y así fue la historia como la niña stefani se logró subir al tabadá ya no me iba a comer es que me voy a comer me la pucusan queso la con queso la verdad que se ven bastante buenas mira guáchenme es el pollo esto es el pollo miren esta calianza nena luisini Cine. Uy, qué grande, ese vasote. Mira, papá, que me trajera, papá. Qué misilazo. Mira, Javi. Mira, la habitación. Mira, una cerveza no me puede meter. Ah, pero la voy a probar, papá. Humildemente, tomando franco jamalito. Qué rica está. Está buena. Humildemente. Pero una regia habrá sido más rica. Cabal. La nobre está buena. Me llega. Cuando vos pedís frescos dobles, no te dan así. No, primera vez que me dan así, no. Doble que es doble, ¿verdad? Doble, va. Vamos a meterle al colmillo a la pupa. Se ven bastante buenas, la verdad. No lo voy a negar. Vamos a poner la salsita aquí. Porque a nosotros, déjenme decirles que las pupusas mojadas no nos gustan. A nosotros nos gusta mojarla al momento. Al momento completa. Estefany, mejora su vocabulario, Ño Luisito. Sí, si no me voy a desuscribir. Más nada, salsita. Vaya Luchini, tu salsita. Vaya. Vamos a echarle el curtidini. Yo no lo voy a poner porque pues me pone pedorra. Ah, el curtido se ve bastante fresco. Mira. Mira qué rico. Este se ve bueno. Huele bien rico. Huele rico. Puro chilito. Va, mira. Ahí está. Eso. Va. Esta es la de pollito. Con queso. Uy, mira. No, mira. Luchini. No, mira. No, mira. Si cocinas, come pupusas ahorita. Están viendo en el video. Guachi. Pero. La vamos a untar. Pupus untadita. Ya mojadita. La vamos a untar. Como dice Mario. Está buena. Trae bastante quesito. Está buena. Aprobada. Pero vamos a probar. La de frío de con queso. Mmm. Gracias. Gracias. Buenas. Buenísima. Es una más. Sena ya niña. Y ya les vamos a decir cuánto gastamos. Vamos a ir. Vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué chivo! ¡Sí! Con todo, con todo, se vino el agua, hecha de luces, ¿qué más pedirle aquí a El Salvador? Toda una odisea, felicidad. No, hombre, hoy sí se prendió. ¡Qué chivo! ¡Oh, cómo viene toda la gente! ¿Cuándo se fugió? Yo por eso te dije yo que nos viniéramos al puente, porque si no esto se iba a topar. No, hombre, le dije que nos viniéramos rápido, porque no íbamos a ir hasta allá adentro a terminar la final. ¿No crees? No, hombre, le dije yo, mejor aquí afuera, mira aquella gente que está dando vueltas allá arriba. No, no, no. Hoy sí, niña Teodio, se vino ya el agua, mi grave. Mi grave. Pero fíjate que voy feliz, porque pues hicimos par de videitos, se vino el agua hasta después. Se vino el agua después, yo le di a Luis, hombre, que yo iba hasta después que terminemos de grabar. Y la verdad que pues así fue, gracias a Dios terminamos varios videitos. Fue un día productivo. Fue un día productivo, doloroso, pero bueno, y feliz, me voy feliz. Y gente bella, así terminamos este video de SeaWorld Land. Espero lo hayas disfrutado bastante. Y así concluimos con juegos artificiales. Si les gustó este video, recuerden dejar su like, suscribirse si eres nuevo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!